En breves instantes se iniciará esta ceremonia conmemorativa del aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. En breves instantes, vuelvo a repetir, se va a iniciar esta ceremonia acá en esta ciudad de Chautra de Tapia con motivo del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862 que se realizó en la ciudad de Puebla. Estamos observando ya todas las escuelas participantes de esta ciudad de Chautra de Tapia que en breves instantes, vuelvo a repetir, iniciarán esta ceremonia conmemorativa del aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862. El 5 de mayo de 1862 las armas nacionales se han cubierto de gloria bajo el mando del general nació Zaragoza, escribiendo así una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. La batalla de Puebla fue un encuentro militar en el que además demostró que los mexicanos podían combatir al entonces ejército más poderoso del mundo, el francés. Esta gesta fue parte fundamental de la construcción de la gran nación mexicana. Hoy festejamos 150 años de la victoria del 5 de mayo para darle vida a la historia nacional y conmemorar a los héroes que defendieron a Puebla. Buenos días, alumnos, maestros de las diferentes instituciones que conforman el cuadro de esta explanada cívica. Distinguidas personalidades, autoridades educativas, civiles y militares que nos honran con su presencia en el Presidium de Honor. Público en general. Hoy, sábado 5 de mayo de 2012, la Escuela Secundaria General José Vasconcelos se honra al dirigir este programa conmemorativo al 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Fensa tan importante para los mexicanos y que llena de profundo orgullo y patriotismo el espíritu de poblano. En la parte cívica queremos himno nacional mexicano dirigido por el profesor Antonio Aguilar Mejía. Retiro de nuestro lábaro patrio a su sitio de honor. Himno al estado de Puebla entonado por el profesor Antonio Aguilar Mejía. Saludar. Ya. Comerciales. 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 ¡Vamos! 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 ¡Saludar! ¡Ya! 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 ¡Gracias! Hablar de Ignacio Zaragoza y de los hermanos Cerdán es recordarle a la nación que existe un Estado libre y soberano y que el trabajo de sus hombres y mujeres hacen de este y de nuestra patria una nación en constante crecimiento. Tenemos el agrado de presentar a las personalidades que integran el Presidium de Honor. Y ahora, contamos con la presencia del ciudadano Arnulfo Domínguez Espinosa, presidente municipal constitucional de Chiautla. Asimismo, lo acompañan su honorable cuerpo de regidores. En este mismo presidium nos acompaña la señorita Estela Hernández Ramírez, princesa primera de la Feria Agrícola, Comercial y Ganadera. Se encuentra en el mismo presidium el doctor Rey David Guerrero Chávez, director general del Centro Escolar General Emiliano Zapata. Asimismo, el profesor Leandro Eduardo Galindo Gómez, director de la Escuela Secundaria General José Vasconcelos. Nos legaron un pasado victorioso, una tierra que con sangre rescataron y una bandera heroica, ufana. Palabras alusivas al acto a cargo del profesor Leandro Eduardo Galindo Gómez, director de la Escuela Secundaria General José Vasconcelos. Las batallas se han cubierto de gloria. Fue el mensaje telegráfico que el general Ignacio Zaragoza hizo llegar al presidente Juárez para hacerle saber que se había derrotado al ejército francés, considerado en aquellos tiempos como el más poderoso del mundo. La batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla, en el ataque y defensa de los fuertes de Loreto y Guadalupe, durante la invasión francesa de México. Fue una importante victoria con resonancia global, pues México venció al ejército más experimentado y reputado de la época. En 1861, después de una larga lucha conocida como la Guerra de los Tres Años, México estaba en pésimas condiciones económicas y políticas. Tenía una deuda enorme con España, Francia e Inglaterra, en la que se invertía casi todo el dinero y no se podían atender las necesidades básicas de la población. Por ello, el presidente Juárez declaró una moratoria que duraría dos años, o sea, que se acordó no pagarles durante ese tiempo para que México pudiera reponerse. Esa decisión no gustó a las naciones extranjeras y fue el pretexto para que pensaran en la intervención del país. Además, aprovecharon el momento, pues los conservadores mexicanos habían recurrido a las cortes europeas para traer a un príncipe extranjero que pudiera gobernar a México. Así, en octubre de 1861, España, Inglaterra y Francia se reunieron y decidieron invadir el país y para ello formaron una alianza militar tripartita, a pesar de que hablaban de respetar la integridad nacional y el gobierno que se había formado. Pero, si bien el motivo de la inversión era exigir el pago de las deudas, los países extranjeros tenían otros intereses particulares. Así fue, con una idea común, pero con distintos fines, los ejércitos de los tres países aliados llegaron a México. La Armada Española llegó primero a Veracruz y semanas después llegaron las fuerzas inglesa y francesa. Juárez les pidió que llegaran a un arreglo amistoso y en 1862 se extremizaron con él. Como resultado de las negociaciones, se elaboraron un documento llamado Los Acuerdos o Tratados de la Soledad y aceptaron la propuesta de Juárez sobre el pago de la deuda. En esta reunión, también reconocieron el gobierno de Juárez, declararon que respetarían la integridad y la independencia nacional. Establecieron que en las negociaciones se llevarían a cabo en Orizaba y las fuerzas establecerían sus cuarteles en las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán. Y en caso de declararse rotas las relaciones, las tropas aliadas volverían a la costa de Veracruz. A principios de marzo de 1862, llegó a Veracruz el conde Lorenz, con un ejército formado por 6.000 hombres perfectamente armados y disciplinados. Tenían abundantes víveres y municiones y eran considerados excelentes soldados a causa de sus brillantes victorias en Europa. Lorenz avanzó hacia el interior del país y en las cumbres de Acultzingo tuvo su primer obstáculo militar. Pero esta acción solo fue una advertencia, porque el jefe del ejército de Oriente había decidido terminar con los invasores en la ciudad de Puebla. El ejército francés llegó a la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862, que estaba custodiada por el general Ignacio Zaragoza, quien defendió la plaza sin temor a enfrentarse al mejor ejército del mundo. Lorenz creía que era fácil vencer al ejército mexicano, por lo que sin tomar las precauciones necesarias, ordenó el asalto a los fuertes de Loreto y Guadalupe, que defendían la ciudad de Puebla. El ejército del general Ignacio Zaragoza estaba formado por 4.800 hombres, pero en las tres ocasiones que los franceses atacaron los fuertes de Loreto y Guadalupe, fueron rechazados heroicamente por el ejército liberal que comandaba y por los indígenas acapuastas. Finalmente, el ejército francés fue derratado y el general Ignacio Zaragoza mandó un mensaje telegráfico al presidente Juárez, que decía, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esto lo podemos hacer cumpliendo cada quien con lo que nos corresponde. Solo así haremos que nuestra nación sea más justa y menos dependiente, espiritualmente más noble, más libre económicamente y en el plano moral más genuina y más creadora. Flor a Ignacio Zaragoza y que viva México. Recibamos en este presidium de honor a la señorita Cristina Terrón Ruiz, reina de la Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Chiautla de Tapa. ¡Gracias! 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 ¡Felizas, hermosos, marciales! ¡Felizas, hermosos, marciales! ¡Felizas, hermosos, marciales! ¡Felizas, hermosos, marciales! Hoy vas a pelear con la patria y yo te prometo que en la presente jornada te conquistaré un día de gloria. 5 de mayo. Las armas nacionales te han cubierto de gloria. La batalla del 5 de mayo. ¡Felizas, hermosos, marciales! Tengo orgullo de las banderas. Del campo se levanta un poco grito. Se des wrappingse en zona de las picheras. Se siguiente faービién. Algo grande y tremendo se prepara. Porque el caño corona las acturas. Ya la Lookalina, la hiburst es clara. Y se tiñe de rojo la chanura. Ellos dos. Allá vienen. Son los suavos que deslizar sus cuerpos. ¿Avanza sobre puertas como damos? Y siguen con él sola, la gallona. ¡Qué momento de expectación! Dios mío, ahí la suerte de la patria fue Se quita el corazón callado y frío Porque el aliento de la muerte llega Y de repente la risa de la cumbre Del fuerte de Guadalupe se ilumina Frió abramando la roquizalumbre Y estremeció a sus largos la colina El soldado francés saliente y fiero Por la falta subió con la arrogancia Lleva en su destra matadora a cero Y en su pecho el recuerdo de la Francia Ojulcó la madera tararama De aquella clandestina en nuestra lucha Y solo del cañón se ve la llama Y solo el reno de su mar sin lucha ¿Qué sucede? ¿Habrá vestido el suabo? ¿Habrá vestido el cristiano rojo? ¡Muchas veces irresistible y rabo! De mano el campo ensagrentado en rojo De la tararana negra que arrepuja A los padres del campo mortoria La enseña mexicana se dibuja Vecida por el viento de la gloria Saludo patria Tu peor es mío Tu valor Tu nombre es ayosanía Tu cielo es prenderoso de zafiro En donde brilla y repete el día Como tus gloria mi pecho se avasalla Y detrás de mi corazón rebosa Mexicanos que viva la batalla En que triunfó el valiente Zaragoza Mexicanos que viva la batalla En que triunfó el valiente Zaragoza Uno, dos, tres El alrededor de la tierra ¡Qué hermoso es el hermano! ¡Qué hermoso es el hermano! Una, un lindo reposo de muchos colores Que haya recueñado muy tradicional Puebla, Puebla, Puebla Hermosos hoyos locales En los polgueristas, en los dos cuarteles, en línea el sur Hoy daremos a conocer el orden de participación de las escuelas En este magno y conmemorativo evento General José Vasconcelos En segundo lugar, la escuela primaria Mauricio Mata En el lugar número tres, la escuela primaria Giliberto Quiroz En cuarto lugar, la escuela primaria Dionisio Conde En el lugar número cinco, la escuela primaria Xochitl En sexto lugar, la escuela primaria Mariano Antonio Tapia En el lugar número siete de participación, la escuela primaria Emperador Cuauhtémoc En el octavo lugar, la escuela primaria Leona Vicario En el lugar número nueve, la escuela telesecundaria Gavino Barreda En décimo lugar, la escuela secundaria para trabajadores Ignacio Ramírez En el lugar número once, el bachillerato oficial profesor Luis Casarrubias Ibarra A continuación, el centro escolar general Emiliano Zapata Contingente alto, ya va En el lugar número doce, el centro escolar general Emiliano Zapata En oratoria se obtuvo el primer y segundo lugar Y se obtuvo el tercer lugar en interpretación del himno nacional La buena disposición y el compromiso del personal en general De trabajar unidos para hacer crecer a nuestra institución educativa Ya que la unión hace la fuerza Fuerza que nosotros queremos infundir en nuestros educandos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.